hola muy buenas a todos soy colombianomano empezamos este directo de hoy vamos a ver que hacemos primero que todo tengo que mirar un momento quería hacer quería hacer un como es que se llama quería hacer un directo de borderlands pero se ve que el disco no me funciona así que lo hago de gta 5 bueno vamos a mirar como están mis locales ya hace tiempo no los miro tengo que fundar primero el nivel de existencia nivel de suministro este no tiene suministros clasificación de documentos la que acaba está casi todo completo no tiene ni uno no tiene esto vale lo que quiero hacer es pasar vender estos negocios y pasar a comprarlos lejos de aquí así que así que lo que voy a hacer es a ver esta ubicación esto queda donde queda esto vale este queda aquí vamos a comprar este sí lo que me comentaron es que es mejor comprarlos lejos de de la ciudad para que la gente no moleste porque hay gente que siempre molesta el tema de 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 la ciudad siempre hay gente en la ciudad pero no no gente fuera entonces es mejor mucho mejor comprarlos fuera que dentro de la ciudad si la gente no molesta esto no estos documentos a ver negociación propiedad documentos aquí está documentos hierba ya lo compre dinero falso o falta hierba no dinero falso este donde queda este si compremolo aquí dinero falso bien luego vamos a metanfetamina este donde queda ver mapa vale queda cerquita también compremos este luego vamos a cocaína y este donde está vale vale también está cerca compramos este también y ahora sí vamos a negocios y ponemos todos listo todos quedan cerquita así que salimos de aquí y ahora lo que vamos a hacer es comprar una cerca de allí una cerca de allí eso es lo santo de esto que es esto que es esto que es vale yo tengo este de aquí no este no es este pero yo quiero comprar una por aquí cerca podría ser esta o podría ser esta gasolinera no comprémosla aquí o acá aquí que queda más cerca entre las las cosas que he comprado 210 está barata este cuesta este cuesta 225 pero esta está chula esta está chula ok compramos esta mejor que está como más grande dos pisos un que es que la la si la 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 ¿Cuánto estoy leyendo aquí? Sí, compremos esto Está baratito y está chévere Vamos a colocar Bruto 68 Este Este está guapo Vamos a colocar este Interior Así, chévere El problema de la crew Este Este lo ponemos en rojo Así Armero Este en realidad Este no hace falta Porque Tú siempre vas a tener Las armas encima Pero se ve chulo Verla Allí Y muy bien El taller personal Listo Dice Sí Listo Me va a sacar Me va a sacar Me está sacando A ver A ver Listo Vamos a Presidente de club de moteros Vamos BF400 Vamos a pedir esta Solicitar BF400 Solicitar BF400 Muy bien Me encanta este Ahora vamos a ir A ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Casa Mira, este es ¿Dónde está mi? Aquí Vamos a ir aquí Vamos a ver Los Los negocios Queda lejísimos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Uy Dios Vamos a estrellarme Con ese otro Vamos a estrellarme No, pero que le pasa a esta moto, como se va a caer ahi Se va a caer ahi, se va a caer ahi, se va a caer ahi Casi llegamos, si me caigo me mato A ver si sube, sube, sube No, árbol, árbol son peligrosos Peligroso, peligroso No me digas que no sube esta No, pero como se va a caer con una valla hombre Ahi se me daño la luz Este tio esta loco Madre mia Oipa Vale, es esta de aqui Esta chulo Esta chulo Esta chulo El sitio Hello Este es para salir Chulo 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 Aquí esta mis motos Es como mas amplio el sitio aqui Esta guapo, esta muy guapo Listo Vamos a coger esta Y vamos a ir a los locales Listo Listo local primero Vamos a ir mas lejos Vamos a ir mas lejos que es este Ok Vamos a ir mas lejos 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 Listo Listo Llegamos a lo de los documentos 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 Vamos a ir mas lejos Momento Listo Vamos a ir mas lejos 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 Listo Listo Antes de hacer esto Alguien me dio un mensaje Si me da o no Correo Correo electrónico Me llegó un correo electrónico Pero dice sin mensajes Madre mía Cristian Un Busca recluta Amigos Amigos Iniciar Iniciar sesión Vamos a hacer la preparación La primera preparación La primera preparación Esa Eso esta a tres kilómetros Madre mía Iría por la montaña Y cortaría Pero esta moto es muy peligrosa Muy peligrosa Muy peligrosa Esa no se puede hacer como la BF Uuuu Que cae uno desde muy arriba Y no le pasa casi nada En cambio esta asi Y ahora voy en contravía Y ahora voy en contravía Que haces Esta loco Ya lo se Ya lo se Esto esta por aqui Epa Vamos abajo A ver Ya esta Y ¿Dónde esta mi Colega motero? Perdido por allá Perdido por allá ¿Has visto? ¿Y bien? ¿Has visto? Se registró Pero como vas a meterte así, gilipollas Me pasé 10.000 pueblos Este pedacito parece de una misión de GTA modo historia Que están con la Mari y Franklin Persiguen a un man de una moto Yo creo que ustedes saben cuál es No me acuerdo cómo se llama el nombre Dime, ¿qué pasa? Sí, sí, tengo material Mi compañero no hizo nada, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Listo, vamos a comprar las mejoras que son más importantes Que son todas Primero la seguridad Aquí lo único de seguridad es que hay un man que se pone ahí Vamos a hacer lo de los trabajadores Y las mejoras de equipo que son importantes Y ya Ahora esperar que venga la gente Mientras esperamos que vengan Vamos a ir a Por la de La de marihuana La de marihuana está aquí Madre mía, mirad Si yo por lo menos me voy por aquí Y voy aquí Creo yo que es más cerca Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la moto sale detrás No me jodas Listo Listo ¡Ay! Váenme por acá a ver qué tal ¡Ay! Que me mato ¿Ven? Joder Que esta moto Madre mía Madre mía No sé si es que iba muy rápido Cuando me estrellé con él Yo no creo Porque acaba de arrancar ¿Para qué? ¿Para qué me dice que lo invite Si se va a salir? Dios Este está loca A ver Ahí que iba a 60 ¿Se mató a 60? ¿Qué pasó? ¡Hostia! Pasé A ver ¿Quiere que pusieran lo del cuenta kilómetros? Digital Aparecen en los mods de GTA V para PC Estaría guay Me mato, me mato ¡Hostia! Jojo Madre mía Que guay Me alcancé a pasar Bueno, ahora no tengo luces No tengo luces, no tengo nada Listo Aquí está Vamos a ver Listo, esto está muy solo Bueno, voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer este y la otra Y Yo Listo Vamos a hacer preparación Vamos a hacer preparación Un momento a ver si me han hablado ¿Qué me dice? Otra vez Joder Joder Se ha perdido la conexión Me cago Un error de red desconocido Desconocido Madre mía Madre mía Otra vez Siempre pasa lo mismo cuando uno llega El modo de historia He matado este tema como cuatro veces Vamos a ver Bueno, mientras Mientras llega Mientras llega Mientras se conecte Vamos a esperar un momento Bueno, vamos a ver Gracias. Madre mía lo que se demora en entrar al online. Es una cosa impresionante. Listo. Nos otra vez. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Ah, estos son los baños. Aquí voy. Listo. No sé si coger cuál cojo. A ver. A ver. Voy a pedir la Vortex. La otra, ¿cómo es que se llama? La de la calavera no. Voy a pedir la Vortex. A ver. Club de moteros. A ver. Vamos a... Desde aquí. Voy a pedir la Vortex. 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 Mira, me sale aquí. Qué guapa. Hola, Vortex. Me encanta esta moto con la suspensión trasera y todo. Está guapísima. Lo que iba a hacer yo. Iba a ir aquí. Y a empezar. Nueva. Ya más. Tengo que mirar a cuánto llega de velocidad. Oof. Bueno, aunque sea no me caí Me gusta Como se ve La parte delante de la De la moto No tiene luces delanteras Pero se ve súper guapa así Está súper chula esta moto Me encanta A pesar que no hayan metido Que supuestamente iban a meter No la metieron Qué tristeza No Se fue otra vez Bueno, listo, yo voy a dejar aquí Porque se me está yendo Demasiado ya otra vez Se está saliendo Mucho del Del internet Así que Listo Gracias por estar Y miraré si Si más tarde me deja Porque se está saliendo demasiado Bueno pues Bueno pues